Preparados y listos en esta noche de eliminación. Les recuerdo que hoy se pueden ir dos participantes. Con ustedes canta One Direction. Nosotros somos One Direction. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muchachos! Perdón Alguien ha tirado un papelito Perdón, no puedo leer eso Lo voy a guardar, lo voy a confiscar Muy bien, preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos con Fernando Armas Bueno, no podemos negar que hay una mejoría Hoy día es gozada una sonrisa Hoy día me pareció escuchar a los One Direction en el Perú Alguito, alguito, pero hubo algo Y es un avance Ojalá que sigan, muchachos ¿Alguna analogía? Fernando, ¿alguna analogía? Con respecto a los One Direction Me hacen acordar a loco mío en sus inicios Muy bien Mari Carmen Marín, la escuchamos Muy bien, chicos Hoy recuperamos la actitud Esa energía, esa seguridad Por tanto, les veníamos hablando y diciendo En sus presentaciones anteriores Vocalmente hay que seguir trabajando Hay que seguir ensamblando Matizando, que es lo que necesitan Trabajar un poco más A seguir chambeando, chicos No pierdan la actitud Muy bien, Mari Muchísimas gracias Ricardo Hay dos formas De evaluar lo que ustedes están haciendo en el escenario Y voy a referirme a las dos Porque me parece importante Que ustedes tengan una evaluación De lo que les está pasando Y que el público tenga una evaluación En lo que respecta al concurso En cuanto a su evolución personal Como cinco chicos Que están aprendiendo a cantar Al aire Están creciendo Día a día En particular Hay algunos Que se han arriesgado más Hoy día Luis se ha mandado Con unos saltos Que Algunos le han salido Otros no Pero se ha mandado Con valor hacerlos Como Creo que sus profesores Que ven proceso Pueden felicitarlos Porque hay proceso De crecimiento Ahora Hagamos la otra evaluación La evaluación Que compete a esta competencia El nivel de los imitadores De esta competencia Y su parecido A aquellas personas A las cuales están imitando En términos de identidad De timbre De actitud En ese aspecto Todavía estamos Muy por debajo Del nivel De los demás Pero Pero Yo No No es mi interés Engañarlos En ningún momento Es decirles exactamente Donde están Yo ya Entre lo que la gente Grita No se si me insultan Si me gritan Que cosas Pero espero Que entiendan Que si bien No están al nivel Aún De los demás Competidores En su avance Personal Están creciendo Y eso no lo voy a considerar Muy bien Señores del jurado Muchísimas gracias Muchachos Felicitaciones Gracias por ver el video